¿Qué es el Ministerio de Economía? Me parece que la compartimos un segundo. ¡Gracias! Martín Guzmán, que nos está acompañando en las 7.50 y le vamos a preguntar por qué esta elección musical. Bueno, viste, una vez yo posteé en Twitter un video, no sé si lo viste. Sí, sí, sí. Y un poco refleja la filosofía sobre la cual buscamos construir en la Argentina, en el mundo, la idea de lo colectivo, todos juntos para el mismo lado y con oportunidades. Es el lugar en donde, ahí, si ves ese video, ves que está David Guetta, que no te gusta, veo, pero miles de personas de todo el mundo juntas, bueno, un poco nosotros también como país nos debemos lo mismo. Yo estoy viejo, pero alguna vez me liché, entonces, por los poros uno termina incorporando este tipo de cosas y David Guetta es una referencia, así que lo tomo y me parece interesante la marcha peronista que estamos viviendo. La imagen y el escenario. Acompañado, ahí está el video posteado en la cuenta de Twitter del ministro Guzmán que nos ilustra con esta página musical. O sea, si querés, si es más, muchas veces se nos pregunta qué quiere decir un capitalismo progresista, una economía de mercado. Yo diría primero un oxímoron. Pero ahí está el tema, que es justamente que las reglas de juego que se definen para el funcionamiento de la economía de mercado estén alineadas con los principios que te decía antes, la inclusión, el dinamismo productivo, la estabilidad, una economía tranquila o un mundo tranquilo con sociedades que pueden aprovechar al máximo sus oportunidades, las personas siempre pudiendo aprovechar su potencial al máximo. Eso, el mundo por mucho tiempo no ha avanzado en esa línea, no hemos tenido un capitalismo progresista en esa dirección. Es un concepto muy de Estados Unidos igual, aquí en Argentina lo diríamos distinto. Pero sí que, entendiendo que las economías no funcionan en un vacío, funcionan en un esquema de reglas, instituciones, normas que se definen desde la política, que es el instrumento para la transformación, lo que buscamos es ir justamente transformando ese ambiente, esas reglas, esas instituciones, esas normas para tener un país con oportunidades, un país con dinamismo, un país con estabilidad. Yo quería hacer dos consultas muy cortitas, pero muy cortitas respecto del Fondo Monetario, porque hay una información bastante reciente acerca de que podrían llegar 3.300, 3.350 millones de dólares extra, producto de un reordenamiento interno que ha hecho en sus prioridades el Fondo Monetario, no porque específicamente Argentina los haya pedido. ¿Hay una expectativa por esto? ¿Le vienen bien al país? ¿Lo vamos a utilizar o lo vamos a rechazar? Si es que realmente se está tramitando. Bien, no es que eso, primero, no es que se rechace o se acepte, ocurre. Eso es la cuestión de los derechos especiales de giro. Esto trasciende a Argentina. Pero yo te hago una pregunta a vos para enmarcar esto. ¿Quién es el Fondo Monetario Internacional? Bueno, los países más importantes, los más industrializados sobre todo... ¿Solo ellos? ¿Nosotros no somos miembros? Sí, claro, miembros minoritarios, digamos. Podemos levantar la mano, pero tenemos muchísimo menos peso. Por supuesto. El poder está distribuido de forma desigual. Los más poderosos tienen más poder. Los países más fuertes del mundo, los más poderosos del mundo. Pero tiene 175 estados, nación, que son miembros. Esta cuestión que preguntabas de los derechos especiales de giro es una cuestión que muchos países empujaron. Una ampliación de los derechos especiales de giro que aumente la liquidez en el mundo en un contexto de pandemia, de la cual se beneficiarían los distintos estados miembros. Que en el 2020 se empujó, pero tuvo la oposición de Estados Unidos. Y ahora en el 2021 se busca trabajar, se está trabajando para que haya una aceptación de Estados Unidos y que entonces pueda haber una expansión de la liquidez en el mundo. Obviamente eso beneficiaría a Argentina porque tendríamos más reservas. Y la otra que yo quería hacer relacionada con el FMI tiene que ver con esta idea de una auditoría interna relacionada con la política de endeudamiento de Juntos por el Cambio, del macrismo. ¿Hay expectativa del Gobierno Nacional de que pueda llegar a suceder en esa auditoría? ¿Auditoría interna? ¿De quién te referís? ¿En nuestro país? No. Ah, bueno. Están los dos capítulos. Pero le voy a dejar a Pato que es la que realmente sabe. Entiendo que hay un proceso interno del FMI que está arrancando. Eso ocurre. Una evaluación post-programa se llama. Eso ocurre. Es un proceso que se tiene que dar, como se da en cualquier programa, y en donde el Gobierno Nacional va a tener la oportunidad de expedirse al respecto de cuál es su visión sobre aquella evaluación que el FMI haga. Y el FMI justamente va a tener esta posibilidad de revisar aquello que se hizo en el año 2018, que, como digo, le generó un daño importante a la Argentina. Y si el FMI encontrará en esa evaluación, que es independiente, que hubo algún tipo de intencionalidad política, ¿el Estado Nacional podría, digamos, desconocer parte de esa deuda? Bueno, esa cuestión legal que le quedaría a la justicia, yo como Ministro de Economía no sería la persona para responder eso. Lo que sí está claro es que muchos consideramos que el préstamo que hizo el FMI en el año 2018 fue un préstamo político, fue un apoyo al Gobierno de turno. Y bueno, lamentablemente al país se lo dañó, y como te decía antes, nosotros ahora debemos actuar con responsabilidad, buscando resolver un problema en el beneficio de nuestra gente. Ahora se plantea, bueno, la idea de negociar un programa de facilidades extendidas, que según las reglas del FMI van de 7 a 10 años, ¿se está analizando que puede hacer por un plazo más largo, o quizás con distintas condiciones? Bien, ahora, hay dos programas en el FMI. El programa Stand By, que es el que el gobierno anterior... El actual, claro. Claro, no más actual, pero ya está cancelado. Y el programa de facilidades extendidas. Tienen distintos periodos de repago. Como decías, el facilidades extendidas va hasta 10 años de repago. Pero esto, de vuelta, no es una cuestión que se negocie país por país. Esto se definió cuando, luego de la Segunda Guerra Mundial, los países avanzados se pusieron de acuerdo en construir reglas de juego para el funcionamiento de la economía internacional. La creación de la Organización Mundial del Comercio, el Banco Mundial, el FMI. ¿Han ayudado esas reglas a los países menos desarrollados? La verdad es que no. Es que no. El sistema económico mundial ha llevado a más desigualdad entre los países avanzados versus los países menos avanzados. Eso es una realidad. Pero las reglas de juego no es que las pueda cambiar. No se negocian unilateralmente con un país. Poder tener un programa distinto requeriría cambiar la arquitectura financiera internacional. Y eso requeriría el apoyo de Estados Unidos, de China, de Japón, de Alemania, de Francia, de Italia, de España, de los países más avanzados. De modo que a la hora de definir cómo Argentina se relaciona con el mundo hay que tener en cuenta estas consideraciones y las implicancias de tomar cada uno de los caminos que se pueden tomar. Tenemos muchísimas, 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 pero vamos a elegir un par de preguntas de los oyentes de la 750 para el Ministro Guzmán. Las preguntas en general vienen por el mismo lado. Tienen que ver con la negociación con el FMI y creo que trasladan un poco una inquietud que se viene diciendo en las últimas semanas que también tiene un sector del Frente de Todos más identificado por ahí con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner que va a ser si justamente estas características que tuvo el préstamo del FMI al Estado argentino, pero bueno, este apoyo político al gobierno de Mauricio Macri, ¿van a tener alguna influencia o cómo puede influir en las negociaciones? Si se puede justamente pedir, exigir otros términos en función de eso, de que fue un préstamo político como dijo recién. Bien, bueno, a ver, el FMI lo que va a hacer, como te decía, antes hablábamos con Mariano que son los países del mundo, va a trabajar dentro de las reglas de juego de la arquitectura financiera internacional. Nosotros, a la hora de negociar con el FMI, hay una premisa que es la número uno que hemos definido, que es, conducimos nosotros. Argentina se debe a sí misma un programa macroeconómico plurianual para estabilizar la economía. Y ese debe ser el programa de Argentina. Y quien conduce en Argentina, conduce en nuestro gobierno. Conducimos nosotros. Y eso es lo que estamos buscando hacer. Estamos buscando definir un esquema macroeconómico plurianual que esté alineado con lo que le hace bien a Argentina. Pero buscando nosotros, desde el gobierno, construyendo en el país los consensos y los acuerdos para ir en esa dirección. Como el diálogo con los sindicatos, el diálogo con el sector privado, el diálogo con el sector académico. Este diálogo que se da provincia por provincia, además. Y luego se da esta situación del FMI, que como digo, es una circunstancia. ¿Nosotros quisiéramos que el FMI esté en la Argentina? No. De ninguna manera. De hecho, esa ley que... Que fue la respuesta del ministro para antes del viaje al FMI. Pero esto lo decimos con la absoluta franqueza en los diálogos también con el FMI. Es así, es la realidad. Nosotros hubiésemos preferido otro camino en el año 2018. Cuando vino la crisis macroeconómica y cuando la deuda se tornó insostenible, había que reestructurar la deuda. El gobierno anterior llevó a cabo este programa sin pasar por el Congreso. Esto es una realidad que ahora enfrentamos. Argentina es parte del mundo. Y es sano que Argentina sea parte del mundo. Y que actuemos con responsabilidad en nuestra relación con el mundo. Entendiendo que el FMI son 175 países. Pero, como te digo, esto es una circunstancia. Está porque el gobierno anterior trajo al FMI. Ahora a nosotros nos toca actuar con responsabilidad poniendo primero a la gente. Buscando resolver los problemas de forma de ayudar a nuestro país. Voy a utilizar la pregunta que hace Eduardo Dalmagro, un oyente que se comunicó al 1139224098, para resumir la que hacen muchos otros. Y tiene justamente que ver con lo que hablábamos recién. ¿Se va a investigar y hasta qué punto y qué efectos puede tener en la Argentina la deuda adquirida con el FMI? Bien, bueno, ha habido todo, obviamente, un proceso de revisión. Pero, como le decía Patricia, las cuestiones que son de la justicia, dejemos ir a la justicia y yo te hablo de lo que me convierte. Digo, descartamos, más allá de la cuestión judicial, descartamos una instancia política donde una comisión parlamentaria, probablemente bicameral o de expertos, pueda sentarse. Ya, de hecho, tenemos funcionarios, tenemos historiadores de la deuda externa que han sido muy consecuentes en ese seguimiento. Por supuesto que todo debe ser analizado, revisado, y hay que, como te decía, definir reglas para que esto no vuelva a pasar. El haber enviado al Congreso de la Nación un proyecto de ley para que cualquier acuerdo futuro deba ser aprobado por el Congreso y que esta ley ya haya estado sancionada, que ya haya sido sancionada, nos da un punto de partida distinto para construir para Argentina, para lo que se viene. Pato, se lleva la última. Hablamos de precios, de salarios, hay una variable que también impacta mucho en los bolsillos, que es tarifas, ¿no? Y se espera la definición de cuánto van a aumentar las tarifas este año, si va a haber tarifa social, y cómo juega también el tema de los precios internacionales ahí, por el aumento que se está viendo también en los combustibles, ¿no? ¿Qué es lo que se puede esperar de esa variable? Bueno, primero, tema tarifas, vienen trabajando la Secretaría de Energía junto a los centros reguladores en el cuadro tarifario que reemplace al cuadro tarifario que había dispuesto el gobierno anterior, que era un cuadro tarifario que no consideramos razonable para los objetivos de tener tarifas en los hogares que sean justas, razonables, como lo define el Estatuto de los Entes, que mantengan la competitividad de las empresas y que estén alineadas con los objetivos de inversión. Si uno no reemplazase el cuadro tarifario por un cuadro tarifario de transición, tendrían que aumentar mucho las tarifas, arriba del 100%, y eso no sería razonable, eso no lo vamos a hacer. Por eso se trabaja en un cuadro tarifario que se enmarque en el contorno de lo que establece la Ley de Presupuestos 2021. Tarifa social, si se va a ampliar, la Ley de Presupuestos establece un aumento de los recursos para la tarifa social, pero en el gobierno anterior se había congelado en un millón de usuarios y el presupuesto establece fondos para extenderla hasta 3.800.000 usuarios. Esa es la situación sobre la cual avanzamos. El tema de precios internacionales, lo que ocurre en el contexto de la pandemia es claro, que es que hay una demanda en el mundo, un aumento de la demanda en el mundo por los alimentos y una caída de la demanda por servicios. Nosotros lo que buscamos hacer es que este shock de precios internacionales, que es positivo para la economía, no sea regresivo, porque si sea regresivo termina siendo negativo. Y por eso se busca trabajar en acuerdos con cada sector para lograr que este shock no beneficie a pocos y perjudique a muchos. Esa es la línea que el gobierno nacional persigue. Gracias, Ministro. Bueno, un gran placer. Gracias por haber venido. Para nosotros es un gusto contar con la presencia del Ministro de Economía, Martín Guzmán, que vino hasta los estudios de la 7.50 para charlar con nosotros y con los oyentes, porque la verdad que había un montón de preguntas. Están preguntando qué jugador prefiere para gimnasia. Ya se fue todo medio al carajo. En las redes sociales de Toma y Daca hay de todo tipo de preguntas. No lo vamos a atosigar con eso, lo vamos a dejar ir a probablemente degustar el catering que a su costo absorbió el productor de este programa, Emanuel Herrera. Pero lo que sí queremos agradecerle. Para nosotros es importante y creo que para los oyentes de la radio en general el rebote que va a tener esta entrevista seguramente va a permitir clarificar. A veces nosotros somos de los que compramos este argumento de que cuando te hablan difícil es porque te están jorobando. Entonces, mejor poder tener la mayor cantidad de información posible y expectativas sobre un año donde todos estamos mirando y esperando con ansias algún grado de recuperación. Bueno, un gran placer para mí. Ese catering además se ve bárbaro. Así que... Todo de Emanuel Herrera. Todo de Emanuel Herrera. Así que si sale mal es su culpa. Si sale bien es responsabilidad y beneficio para todos nosotros. Así que gracias, Ministro. Muchas gracias, Mariano, Gabriel y Patricia. Un gran placer. No dejes de suscribirte a Muy Politizado y activá la campanita para no perderte ninguna entrevista o editorial. Y de paso, te contamos que podés aportar a este proyecto con una colaboración mensual. Entrá al link de la descripción y sé parte de la comunidad de aportantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!